Se me ha perdido, al mismo tiempo, se me ha perdido, al mismo tiempo Yo no me llora, me mojera, yo no me llora, me mojera Pues me llora, por mi caballo, pues me llora, por mi caballo ¡Ese caballito! ¡Ese caballo me llevaba, ese caballo me llevaba A una mujer, a otra mujer, a una mujer, a otra mujer ¡Canta chola menterosa! ¡Canta chola menterosa! ¡Ese que me va a matar! ¡Ese que me va a matar! ¡Pero que tal vez te goza! ¡Qué rico! No me martes con Beltegra No me martes con Beltegra Matame puesjon shookillo, matame puesjon cogillo Si no me martes con Beltegra Si no me martes con Beltegra Un solo huito me vas a hacer Un solo ochco me vas a hacer Si tú me matas, todo te queda, si tú me matas, todo te queda Todos los hijos me matan, te vas a respirar, me vas a joder ¿Pero qué tal morir? A las orillas que un hombre, usaba sentado mío, apilado su caballo, para matarás el cochillo, para matarás el cochillo Runa magotá, chale, huple, vayula, tíjara y achca, caballo, apilado y costa, cochillo, nacca y con amba, cochillo, nacca y con amba Runa magotá, chale, vayula, tíjara y achca, caballo, apilado y costa, cochillo, nacca y con amba La chale, vayula, rúla, amata, ni huachca, papatito, abogado, ingeniero, doctor, cacha y 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 c ¡Suscríbete al canal! Gracias, pero que tal caballo mañoso